Hola amigos, ¿todo bien? Soy Alvin, ¿cómo ven? Yo hoy os traigo un nuevo vídeo Hoy vengo con Metro Reluxe Y bueno, como veis, son dos juegos Metro 2033 y Metro Last Light Así que... Vamos a empezar A ver si nos gusta, a ver si no nos gusta Vale Idioma Español Ponemos en Alemán Español Vale Nací en Moscú Pero no recuerdo nada de aquella época No era más que un crío Cuando las llamas del fuego nuclear Devoraron el viejo mundo 40.000 personas nos salvamos Refugiándonos en las estaciones de Metro En las entrañas de la ciudad Ahora, 20 años después Solo un puñado de valientes se atreve a subir Para recibir el abrazo De un invierno eterno El metro era nuestro hogar Y la fortaleza que nos protegía De los monstruos mutantes Que vagaban por los túneles Aún así Nunca renunciamos a la esperanza De volver a la superficie Pero un día Se presentó una nueva amenaza Que nos empujó a una guerra Por la supervivencia De nuestra especie Vale, bueno Pues Este metro salió en En 2000 En 2010 Si no recuerdo mal Sí, creo que salió en 2010 Y tuvo muy buenas críticas Y tal Y luego el siguiente salió en 2013 Y no lo llegué a jugar La verdad En aquella época Estaba más Enzarpado a jugar a otras cosas Y de todas formas Este solo salió para la Xbox No salió para la Play Así que Nada Ahora que han salido Los dos Bueno Salió ya 2014 creo Hace ya un par de añitos Salió este Este bundle Este Pues esto Que los vendían los dos a la vez Y Como está Remasterizado Pues vamos a probarlo ¿No? Así Que sé que está guapo Y Y bueno Pues si está mejor Que el que estaba antes Lo han mejorado Pues oye Habrá que dar una oportunidad ¿No? Así que nada Pulsa Options Para continuar Pues vamos Vale Muy bien Pues si Pues me lo compré Hace ya Pues No un año Pero casi un año Y Y no lo he llegado a jugar todavía Así que Vamos a Esta es la oportunidad El momento De jugarlo Capítulos Opciones Nueva partida Continuar Vale A ver que opciones tiene Simplemente por Ver un poco Volumen Cuatro cosillas ¿No? Tampoco Tiene mucha historia Esto Imagino Vale 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 Pues nada Vamos a darle a Nueva partida Vale Elige tu estilo de juego Supervivencia o espartano Vale Esto ya sé que Supervivencia es Como era en el original ¿No? Ahí como dice Y el espartano Lo pusieron en el metro Last light Que es con más munición Y más historia Que Si os digo la verdad Es Como lo vamos a jugar Porque Soy muy 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 Malo En esas cosas De ir en sigilo Y Y pillando la munición Y tal Al final se me escapan cosas Y Al menos la primera vez Me lo quiero pasar De forma fácil Y Ver como es el juego Tal Disfrutar De la historia Y luego ya Si eso le damos otra oportunidad Y lo hago en En modo difícil Difícilísimo Así que nada Vamos a darle Ajuste de brillo Yo que sé Ahí está bien ¿No? Venga El túnel se volvió más frío Miller y yo Nos encontrábamos más cerca De la superficie Pronto nos encontraríamos Con el viento urlulante Y nos enfrentaríamos A las criaturas Que nos aguardaran Mi largo viaje Llegaba a su término Pero tendría el coraje La voluntad De llegar hasta el final Vale Artyom Cuando dejaste tu estación ¿Te imaginaste Que acabaríamos En un sitio así? Sin saber Si salvaríamos Nuestro mundo O lo mandaríamos Al infierno Ahí se están rompiendo El primer apurillo Vale, vale El para moverse Esto si no Está controlado Algo se mueve En la sala de al lado Abre la puerta Te cuero La arañita La arañita Vale A los bichos Les gusta colarse aquí Usa el sistema de mano Auxiliar Para abrir la puerta Controlado Controlado Bueno, ¿qué? Enough, ¿no? No he subido de suficiente Círculo para agacharse Vale No he visto nada Espérate Vale ¿Hay más? No hay más Saltar con la... ¡Has fallado! ¡Uh! ¡Que sube! Inténtalo de nuevo ¡Cagüen! L1 Para encender la linterna Triángulo Sí Ah, qué guapo, ¿no? ¿Qué dices, tío? A ver Otra vez Vale Estoy Vamos allá Avanza lento Parece que no hay nadie en casa Antes de salir a la superficie Ponte la máscara de ellas Sin ella te ahogaría Como una vez fuera del agua Y... Casi hemos llegado Vale Este es el salón de actos de Corolev Está muy cerca de la torre Buah, que huele Que va a pasar algo ¡Aquí vienen! ¡Eh! Le disparó a él ¡Ja, ja! ¡Me cago en tu puta madre, eh! ¡Si te he disparado, te he matado! ¡Hala! Y ahora mismo te voy ¿Es lo que pasa? ¿Qué? No aparece No aparece La vida que tienen Entonces no se sabe Si ya están muertos o no Aquí le puede estar Disparando 20 20 millones De balazos Y... ¡Nada! ¡Se muere! Bueno Ahí está Vale Vale Dime que te ayude ¡Pulsa rápidamente! ¡Uee! Ahí está Vale Venga Salgamos Aquí está Artyom Lo que buscábamos Adelante Murman Adelante Cambio Un mal rollo esto, chaval Te recibo alto y claro Cambio Vale, vale Estamos en la torre Repito, estamos en la torre Ha salido el grupo Cambio Afirmativo Hemos establecido contacto Ya no deben de estar lejos de la torre Cambio Recibido Volveremos a comunicarnos Cuando lleguemos a lo alto Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que nos atropellas? ¡Hijoputa! Hola, compi Me alegro de verlo, coronel Así nos matas Cabrón ¿Qué demonios es? Formad un círculo Vale Mal rollo me da esto, eh Mantened la calma Abrid bien los ojos, muchachos Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca ¡Uuuh! ¡Mierda, fuego a discreción! ¿Cómo vamos a ver esto, tío? ¡No tengo balas! ¡Putas! ¿Eres yo? ¿Qué hago? ¡Ih! Espe, si no me das balas suficientes ¿Qué quieres que haga? ¡Ah! ¡Ajá! Que sigue la... Vale, vale Sigue la cinemática Es que esto era así Vale, vale Si no, no estoy muerto ¡Toma! Con los demonios Mal rollo, ¿no? Tiene pinta que me dan unos sustos Pero era en nuestro hogar Había algo de acogedor en la rutina En ver los mismos rostros cada día Pero dado que los ataques de los mutantes Eran cada vez más frecuentes El miedo imperaba en la estación Yo acababa de cumplir 20 años Y ni por asomo sospechaba Lo que ocurriría la mañana en que Hunter Un amigo de mi padre adoptivo Llegó a la barricada Vale, o sea que tenemos 20 años Muy bien Muy bien, unas fotitos Un poquito así en general, ¿no? Sería Londres, Nueva York Venecia, creo que era Esto es Rusia Moscú, ¿no? Creo que es el este de Moscú Bueno, igual no, no sé Vale Vale Bueno, y esto Una guitarrita Mira, ahí sale Río de Janeiro también Las pirámides Vale Pajar y encender Bueno No me deja hacer mucha Ahora mismo Muy bien Tiene por pasar Aquí tampoco Vamos, sales Ya veremos Ya veremos ¿Qué opina Hunter? ¡Sergei! ¿Has visto a mí, Sergei? ¡Sergei! ¡Aaah! Yo no ser gay ¿Y tú? Yo ser hetero ¡Oh! ¡Qué chiste más bueno! ¡Joder! Vamos, Artyom Vamos Venga En ese caso ¡Pasa! ¡Adelante, Alex! ¡Hola, Artyom! ¡Hijo puta! ¿Cómo están los eventos? No devolucionan Mira, ahí todo el mundo Todo jodido Yo creo que este es uno de los muertos Esto parpadea Vale, nota nueva Esta la siré leyendo yo Por mi cuenta Pero bueno, no voy a cortar nada Lo enseñaré todo Pero bueno En lo que quito un vídeo Y pongo el siguiente Pues leeré las notas Para tampoco agobiaros mucho Ahí parándolo Mientras leo y tal ¡Es Hunter! Los mutantes no llaman primero Abre la maldita puerta ¡Uh! ¡Míralo! ¡Bienvenido a la exposición! ¡Vaya pro! Gracias Ahora cierra la puerta No ha pasado mucho tiempo, Hunter ¡Ay! ¿Quiere salgo? ¡Uy! ¡Ya me voy! ¡Jeje! Me alegro de verte, Alex Hola, Artyom Hola ¿A mí no me das la mano o qué? ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Cabronaco Te crees importante, ¿eh? Sobre todo se habla de la exposición Y de los túneles infestados de no muertos Artyom Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York Me acordé de tu muro ¡Ajá! No son los mutantes de siempre Se trata de otra cosa Gracias De algo mucho peor Oscuros En fin, sean lo que sean Mi orden tiene un lema Si es hostil, mátalo Los oscuros lo matan Los oscuros, ¿quiénes eran esos? Kirill, lleva a tu grupo a los túneles Alex, debemos quedarnos y defender el salón Rápido, Artyom Hazte con un arma ¿Dónde? Hijo puta Artyom, consigue un arma Me das esta mierda de arma, ¿no? Sabrones, hijopatas Bueno, si muere alguien ya sabemos quién va a ser, ¿no? El visto de Artyom ¿Y dónde salió? Aquí gastando balas De puta madre ¿Dónde, tío? Ah, mira Relájate Relájate ¿Cuántas balas necesitas para morir? A ver ¿Dónde? Eh Por supuesto Tiene una puntería excelente Claro ¿Dónde? Pongo el ojo Pongo la bala Chavales No hay oscuros Solo la típica basura de túnel Incluso cuando no se ven Los oscuros están ahí El miedo es su arma Es lo que hizo que los nosalis salieran espantados como ratas Los nosalis Los oscuros Que son como humanos mutantes O algo así, ¿no? Que son Vosotros id como corderitos No mejores Pero Algo así No me jodas Y me llevaré al infierno A un buen puñado De tus Homo nobus No te hagas el tipo dudo Fíjate bien, Hunter Diez soldados curtidos en combate Destrozados y enloquecidos Al arrasado el puesto de guardia exterior Corramos Oh, todos jodidos ahí en el suelo, ¿eh? Puf, de hecho la mitad están muertas ¿Muertos o qué? Sabe Dios que está pasando ahí fuera Al otro lado de tu perímetro Debo comprobar la situación Escúchame bien, Artyom Si no he vuelto al amanecer Ve a la estación de Polis y busca a Miller Cuéntale lo que me ha pasado Y lo que hay en los túneles del norte Enséñale esto a Miller para que sepa que te envío yo Tienes toda mi confianza, Artyom No me decepciones Vale, trato hecho Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cueste lo que cueste, ¿comprendes? Tiene pinta que no va a volver este tío Porque si no, no hay historia, ¿no? Es No sería fácil encontrar una excusa Para salir de la estación e ir hasta Polis Pero había dado mi palabra Supe que al día siguiente La caravana partiría hacia arriba Y que necesitamos guardias Me apunté a la expulsión Muy bien Por fin Tómate tu tiempo como siempre Venga, coge tu equipo y ve al andén Nos están esperando Te veré allí Eh, Artyom No te olvides de nada Vale Me gusta cantar a ese Tú, tú Apagamos Encendemos Guitarrilla Tocamos un poco Aquí un libro de estos otra vez Vale Vale Bueno Sé que ha durado poco este vídeo Pero lo vamos a dejar aquí como introducción Para que sepáis que voy a empezar esta nueva serie Me... Los voy a pasar todos Me cueste lo que me cueste Así, poquito a poquito Si os aburrís no lo veáis Pero... Yo qué sé Yo creo que va a estar guapo Y... Y descubriremos Este juegazo Que... He oído hablar muy bien de él Así que nada Esto es Metro Reluxe 2033 Que... Si os gustaría que siguiera haciendo más Capítulos de esto Aunque, bueno Ya os digo que lo voy a hacer igualmente Pues ponedme un comentario Darle like si os gusta Y... No os olvidéis en suscribiros Nos vemos en la próxima Que tengáis buen día Adiós